Hola, ¿qué tal? Soy Juan Meneses y estamos en el problema 65 de la sección de problemas aleatorios donde cualquier tema puede tocar. En esta ocasión el tema es el razonamiento inductivo enfocado en conteo de palabras. Nos dice, ¿de cuántas formas diferentes se puede leer la palabra JuanRM uniendo letras conectadas por un segmento? Eh, profe, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si yo conecto la J con la U, ahí dice Ju. Si conecto la U con la A sería Ju-A, luego sigue la N. Ju-A-N sería Juan, luego la R y luego la M, por ejemplo. Entonces, en esta conexión hay una vez que se puede leer, pero también puedes conectar la J a la U y en vez de irte para esta A, puedes guiarte para acá. Entonces, ¿qué hacemos? Sería como el principio de la edición lo que normalmente hacemos o lo que hemos visto en el triángulo de Pascal. La palabra JuanRM, ¿con qué letra comienza? Ah, profe, comienza con la J. Entonces, vamos a colocarle a todas las J el número 1. El número 1 a todas las J. Luego sigue la U. Mira, 1 más 1 acá. Luego de la J conecto para la U. Acá arriba está la U. 1 más 1 sería 2. Quiere decir que esta U vale 2. Para esta U, mira por acá, 1 más 1 también vale 2. Para esta U también, 1 más 1 también vale 2. Y así sucesivamente para cada uno. 1 más 1 vale 2. ¿Ya está? Luego de la U sigue la A. Entonces acá, para esta A, por ejemplo. 2 más 2 sería 4. Entonces vale 4. Igual para esta A. 2 más 2 vale 4. Entonces cada letra A va a valer 4 en esta ocasión. Luego de la A sigue la N. Mira por acá. 4 más 4. Te suma y te da la N que vale 8. ¿Ya está? Por ejemplo acá, 4 para acá. Y 4 para acá sería 8 también. Entonces cada N vale 8 en esta ocasión. ¿Ya está? Luego de la N sigue la R. 8 por acá. Y 8 por arriba sería 16. Quiere decir que cada R vale 16. Cada R vale 16. Porque mira, 8 más 8 te sale 16. Por acá también. Y por último, ¿qué seguiría la M? 16 más 16. Esto me sale 32. Entonces quiere decir que cada M vale 32. Porque mira, 16 más 16 te sale 32. Por acá igual 32. Y por acá también 32. Y eso es todo. Acabo. Porque la pregunta es de cuántas maneras se puede leer. Recuerda, iniciamos con la J. ¿Y en qué letra termina la palabra? En la M. Quiere decir que tengo que sumar todas las letras M que me ha salido. Y como cada letra M vale 32, sería 32 más 32 más 32 y más 32. Es decir, 32 por 4. ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto es 32 por 4? 128. Entonces tu clave es la D. La D de dado. Y bueno, esto ha sido por este ejercicio de conteo de palabras. ¿Ya? Luego continuamos con el otro problema 66. Bueno, no sabemos qué tema va a ser. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.